¡Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda! En esta ocasión vamos a ver si puedo vencer al fin a los líderes del gimnasio de Ciudad Algaria. Y bueno, prepara tu snack favorito, tu bebida favorita y espero disfrutes de este video. Y bueno, vamos a meternos de nuevo a lo que viene siendo el gimnasio. Vamos a ir de vuelta a donde estaban los líderes. Y para ello tendremos que venir de nuevo otra vez aquí a poner el camino correcto de este... No sé cómo llamarlo, el interruptor o algo así, no sé. Venga, vamos a ello. Acabe destacar que en el episodio pasado alguien me comentó que entrenase a lo que viene siendo mi Kirlia y lo evolucionara a Garde Poder y que hiciera que prendiera bola sombra. Prácticamente esa era mi táctica antes de que me lo comentara. Así que bueno, de todas formas lo hice. Pondré el comentario de la persona que me lo comentó básicamente. Y sobre todo decirle gracias de verdad por ver lo que viene siendo esta serie. Por apoyarla, por comentar de verdad. Muchas, muchas gracias. Así que bueno, vamos a ello. No sé si podré vencer a los líderes. Yo espero que sí. He subido de nivel a casi todos mis Pokémon, sobre todo al Garde Boy. ¿Lo tengo? No lo tengo al 40, lo tengo al 39. Eso sí, pero bueno, guardamos. Y les muestro mis Pokémon. Tenemos a Garde Boy a nivel 39, a Swillow a nivel 41, Swamper al 45, Garde al 40, Kickleon 32 y Ninkar al 17. Estos dos son los que no he entrenado básicamente. Kickleon tiene que repartir experiencia. Y bueno, prácticamente he estado bastante tiempo fuera de cámara. Entrenando a todos los Pokémon. Haciendo todos los... Lo que vienen siendo los entrenadores de este gimnasio. Todos los entrenadores que estaban en lo que vienen siendo a las rutas por el agua. Me los hice absolutamente todos. Así que bueno, esperemos que sea suficiente. Y vamos, vamos a ello. No hace falta leer sus diálogos porque pues ya lo vimos en el video pasado. Así que bueno, espero de verdad que pueda vencerlos. No sé, hagan sus apuestas en los comentarios. Podré vencerlos o no. Yo espero que sí. Yo confío, gente. Yo confío. Venga, vámonos. Sé tu Claydol, vale. El Claydol era el que me jodía bastante. Así que voy a tener cuidado con el Claydol. A ver si puedo hacerle focus al Claydol de alguna manera. Buzar vuelo, fíjate tú. Para que no lo golpeen a él. Paz mental. Se sube su ataque especial, puede ser, era. Efectivamente, vale. Ah, y también su defensa. No me acordaba de eso. Bola, sombra. Y toma, venga. Uy, uy. Es muy eficaz. Vale. Y la defensa especial se la hemos bajado. Ha usado pantalla luz. Ok. Vale. Se subió algo de la... Creo que la defensa que le hemos quitado, básicamente. Vamos con bola sombra. Full, full bola sombra, eh. Swillow ha fallado el ataque. No te creo. Por favor. Uy, no me lo creo. Tío, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Ok. Vamos con Swamper, que es el que tiene más nivel. Un poquito de más nivel. Vale. Gardeboir. Dime que... A la primera... No. Uf. Poquito más. Clydon ha usado psíquico. Vale. En mi Swamper, por favor, dime que... Uf. Me lo mal, eh. Otra vez bola sombra y voy a usar agua lodosa, eh. No. Ha usado hiperpoción. ¡Qué asco! ¡Qué asco! De verdad. Tenía la esperanza ahí. Ahí. Y me la han quitado. Es increíble. Ok. No pasa nada, eh. Vale. Otra bola sombra. Súper eficaz. Bueno, muy eficaz. Le quitamos la mitad de la vida. Pues... No es bastante, la verdad. ¡Oh! Casi. 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 Le hemos bajado la posición. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Vale. Por favor, que resistan los ataques a mis Pokémon. Por favor, dime que sí. ¡Otra vez la hiperpoción! ¡Pero bueno! Se las hagan... Se las han gastado en Claydol. ¡Guau! No me esperaba esto, tú. No me esperaba que... Usaras la segunda hiperpoción así sin más. No me lo creo. Es increíble, de verdad. Vale. 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 Por favor, resiste... Los ataques Garden Boyer y Swamper. Por favor, de verdad. Bola Sombra y agua a la dosa otra vez. Venga. Sí, Kiko. ¡Uy! ¡Ay! No, 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 no. ¡Uy! Menos mal, menos mal. Menos mal. La temía, ¿eh? Ahí. Yo creo que con este ya lo hemos vencido, ¿eh? A Claydol. Venga. Golpe crítico. Vámonos. Claydol nos lo hemos quitado de encima. Ok. Venga. Swamper. Ah, y Kittilon también, que tengo repartida experiencia. No me acordaba de eso. Uy, Solrock. Solrock, Solrock, tú. Agua a la dosa. Y por favor, dime que lo hemos... No, no lo hemos vencido. Me cago en todo. Vale. Ahora, la cuestión es qué hacer ahora. Ok. Vale. No sé a quién darle por la sombra. Si es Solrock o a Shattu. Voy a tratar a Shattu. Y vamos a ver si puedo hacer surf. Está bien confuso. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. No te pegas a ti mismo, Swamper. Por favor, te lo pido. Por favor, te pido que no te ataques a ti mismo, Swamper. Es muy eficaz la bola sombra contra el Shattu. Por favor, no te ataques a ti mismo. Te lo ruego, Swamper. No. No. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, gente. Así es esto. Rayo solar. No te creo. No te creo. Me lo acaban de matar. Guau. 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 A ver, a ver, a ver. No pasa nada. Tranquilidad. Hay estrategias. Hay estrategias. Debería de haber. Debería de tiñer. Si no, no recuerdo mal. Revivils y pociones. Creo que me compré. ¿Puede ser? La verdad no me acuerdo, eh. Vale, hiperpoción. ¿Pero no tengo revivir? Dime que no. No. Sí. Max revivir. Tengo dos Max revivir. Vale. Al Swamper. Al Swamper. Venga. Venga. No que no. No que no. Ok. Psíquico. Ha fallado. Lo ha fallado. Vámonos. Vámonos, tú. Shattu. Nos hemos quitado a dos Pokémon ya. Nos hemos quitado a dos Pokémon ya. No me lo estoy creyendo. Tengo la confianza hasta las nubes, gente. Venga. Aquí creo que me ha subido a nivel de 33. Ok. Un Lunatone. Oh, ya, ya. Y se me puede complicar. Se me puede complicar ahora, ¿eh? Dios. Adiós Graveler, ¿verdad? No te creo, mi Graveler. No pudo ni atacar el pobre. No me lo creo. Vale. Swamper. Swamper. Y vamos a hacerle lo siguiente. No sé si darle agua a Lodosa o Surf. No sé qué le haga más daño. Tengo bola sombra al Sol Rock. A ver. Uf. Surf. Venga, a ver. A ver qué tal. A ver qué tal le hace el Surf. Yo espero que le haga mucho daño a Surf. Dime que sí. A ver, ¿son de tipo tierra o roca? No me acuerdo. Uy. Casi. 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 No. Rayzola otra vez. No. Mi Gardevoir. No. Por favor. Ay. Lo resistió. Menos mal. Menos mal. Y el otro usa paz mental. Ok. No pasa nada. Uf. La temía. La verdad la temía. Vale. Vamos a... No. Me lo creo. Tiene una valla el asqueroso. Tiene una valla. Bueno. Bola sombra. Bola sombra a Lunatown. 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 Vale. Y Sur. Venga. Y me ganas a bastante daño. Oh. Casi. 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 Tengo la victoria en mis manos. La puedo saborear. Vámonos. Sunrock. Ha caído. Y por favor dime que Lunatown también cae. Dime que cae. Vámonos. Vámonos. Y hemos ganado a los dos líderes de gimnasio. Lo más difícil es. Hasta el momento que me he topado. No me lo creo. Venga. Por favor. Y gente. Por favor. Un aplauso. Y por favor. Un like. Y comenten que les pareció de verdad. Wow. Wow. Creí que me iban a derrotar a mi gardio. Y la verdad. Y creí que si me lo derrotaban. Ahí yo quedaba. Venga. Venga. Vámonos. Dice. Pero los dos. Nos hemos dejado derrotar. Bueno. A ver. Dejado. No te creo. Porque le echaste dos super pociones a tu meldito Clydol. La vida es así. Has ganado. Y también te has ganado esto. Venga. Nos dan la hermosa medalla. La medalla mente de Leti y Vito. No me lo creo. La medalla mente mejora el ataque especial y la defensa especial de los Pokémon. También te permite usar la MO buceo fuera del combate. Esa es la MO que necesitamos. La de buceo. Toma esto también. Uy. ¿Qué me va a dar? La verdad no sé. Rayo solar. ¿Puede ser? No creo que sea rayo solar. Pan mental. Ok. La que mejora el ataque especial y la defensa. Es un movimiento perfecto para los Pokémon psíquicos. Venga. Uy. Los hemos registrado. Es verdad. Que se registra solo. Venga. Hemos derrotado a los líderes de gimnasio. A los mellizos desgraciados. Que nos dieron una paliza en el anterior capítulo. Pero ahora los hemos derrotado fácilmente. Gracias a la persona que me comentó sobre el guard boy y la bola sombra. Que de todas formas lo iba a hacer antes de que me lo comentara. Pero de todas formas muchas muchas gracias. Y bueno. Hasta aquí dejaremos este episodio. Gente. Vamos a guardar. Mientras les comento. Que pueden dejarme un comentario. Un like. Y sobre todo si no estas suscrito. También puedes suscribirte. Ya que de esa forma es como ustedes me pueden apoyar a mi. Como creador de contenido. Así que bueno. Nos veremos en el siguiente episodio. Chao. 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 Chao.